Que al 911 ingresó la llamada a las 10 exactamente, sin embargo, todavía y durante un tiempo más se van a hacer pericias al cuerpo. La víctima ha sido identificada, ha sido identificada por su madre, es Luis Fernando Sevilla Carazo, de 31 años, que vive muy cerquita de este lugar, desde donde encontraron al cuerpo, hacia el norte, aproximadamente a unos 100 metros, exactamente en Callejón Moreno, al 350, ese lugar pertenece al Sauce, en el departamento Guaymallén. Es una finca también, porque sus papás, nos aseguran los vecinos, es que tienen viña en su casa, que el chico no trabaja, sino que se dedica, en definitiva, a sacar uvas, por ejemplo, y venderlas entre los vecinos en esta época del año. Finalmente, entonces, un vecino le llamó 911, encontraron el cuerpo en este lugar, lo que se sabe es que tiene muchos golpes, sobre todo heridas en la cabeza, varias manchas hemáticas también en el cuerpo y en las ropas, y se encontraba de cúbito dorsal. Sobre él, entonces, está trabajando, no se sabe qué más ha pasado. Su mamá, que es Margarita Lourdes Carazo, de 58 años, fue requerida por personal policial, primero para identificar el cuerpo de su hijo, y luego fue llevada a la oficina fiscal número 9, que está cerca de acá, en el departamento Guaymallén, donde él dice que su hijo llegó al domicilio cerca de las 6 de la mañana aproximadamente, y alrededor de las 7 se retiró, pero no le dijo a su mamá a dónde iba, y a partir de eso, luego la policía la llama, porque había ingresado este llamado 911, que se encontraba sin vida el cuerpo de su hijo. ¿Qué se sabe? Nada. Solamente esto, digamos, que fue encontrado en ese lugar, se están haciendo las pericias correspondientes, y no hay detenidos por este caso, porque la verdad es que no se sabe qué es lo que ha pasado, sí que tienen muchas lesiones.